Música 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 Para lo más, compañero, nos avanzamos, también conocemos, compadre, con todo cariño. ¡Adiós! Bueno, que sí, compañero, vámonos. Vamos a seguir adelante con una música para ustedes. Vámonos con algo bonito. Aquí con el amigo Poldo, claro que sí. Nuestro gran amigazo, compañero. Vámonos con esta melodía que es muy aceptada, muy bonita. Esta canción, casi muy bonita para todos nosotros. Aquí para el amigo Adán, Matrán y... Va a ganar su canal, también, que está por este lado, y nos trae el amigote. El Roque. El Roque. Oye, Roque, se me ha liberado tu nombre, Roque. No, 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 esa es falta. Ahora que sí, me la miro, Roque. Ahora, pues, y esto, dice, sí, señor, así. No, 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 no. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!